MINECRAFT MINECRAFT Acabo de poner el disco y me aparecio este icono, le dare doble clic, clic Pues ya entre a un server, vamos a jugar Skywars, me voy Me voy a tirar a abrir Pues estamos en un mapa llamado barcos y vamos a esperar a que cargue la partida, partida Pues ya cargo, vamos a coger el cofre y nos vamos pal centro Nos dieron bloques que bien, que bien Pues nos vamos pal centro bros, bros No puedo poner bloques, bloques Ahora si, xd, xd Espero que no me tiren, tiren Que buenas cosas, vamos a ganar la partida, partida Vamos a lanzarle flechas a este bloc, este bloc Vamos a matar a este pobre hombre No murio xd, xd Vamos a matar a este pobre hombre No murio xd No murio xd No murio xd What? Oh, gana la partida, sin hacer nada Ah, 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 ah ah, 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 ah... todos los cofres y nos vamos pa'l centro, centro, y así chetarnos y ganar la partida, partida. Recogemos todo esto, ok. Ok, nos vamos. Espero no me tiden, me tiden. Ese bro tiene cara de tirarme, pero construyamos el puente rápido, rápido. Quepló, quepló. Vamos a buscar los cofres. Fres. ¿No están acá? Pues es ahora Navajo, Navajo. Aquí están, los recogeremos todos antes de que venga alguien y nos mate, os mate. Me quemó. Que salto más estúpido, casi muero, y muero. Recogemos este extra y nos vamos, creo que aquí hay un jugador. Jugador. Espadazo por allí, espadazo por allá, por allá. Muere, me quemó, pero murió xd, ¿qué? Mori, no pasa nada, jugamos otra partida, partida. Esta es la última partida, sé que la voy a ganar, estoy en el mapa de barcos, barcos. Ok, recogemos los cofres, rápido, rápido. No tengo bloque, pero voy a intentar ir al centro. 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 Bueno chicos ya voy a apagar la cámara Bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo Puedes dejar acá abajo en los comentarios si quieres que juegue algún otro juego Dale ahí que, suscríbete y chao ¡Suscríbete al canal!